Un método novedoso promete acabar con la estericia neonatal, esa enfermedad que tiñe de amarillo a los recién nacidos debido al elevado nivel de bilirrubina en la sangre. Siguiendo la lógica de las mamás canguro, científicos peruanos han inventado el equipo de fototerapia de luz azul, aparato flexible, calorífico y recargable con energía solar que se coloca en el bortabebés. El invento evitará que los recién nacidos permanezcan hospitalizados y en la incubadora. Hasta ahora el único tratamiento para este mal. Además fortalecerá la relación entre la madre y el bebé, tal como explica Sandro Gamarra, su creador. El propósito es desarrollar este equipo utilizando el método madre-canguro, es decir, afianzar el vínculo madre-hijo, al mismo tiempo que darle el caduador maternal, darle el caduador o tratamiento fototerapéutico, utilizando una matriz con diodos LED que es totalmente flexible y aparte de eso utiliza una fuente de batería que no incurre en riesgo eléctrico al neonato. Cuatro años se tardó en crear el método contra la estericia que no es más que un chaleco con dos bolsillos, uno para colocar al bebé y el otro para introducir la matriz de luz. El equipo de fototerapia es uno de los 14 inventors finalistas del concurso de innovaciones tecnológicas que se exhibe en Lima. Dotado con 3.000 dólares, tiene entre sus objetivos descongestionar las salas de pediatría, sobre todo en zonas rurales.